Si has comprado, tienes ya o estás pensando en adquirir un nuevo patinete eléctrico o una bicicleta asistida, estad atento a lo que te vamos a contar porque seguro que terminará afectándote. Y es que, según la DGT, ya hay más de un millón de los llamados vehículos de movilidad personal circulando a diario por nuestras ciudades, una cifra que además crece mes a mes y que ha obligado a crear y aprobar un nuevo manual de características de los vehículos de movilidad personal. También ha llevado a plantear nuevas regulaciones de uso para evitar accidentes y facilitar su convivencia con otros usuarios de las vías como los peatones o los coches y las motos. Así, vayamos primero por partes y conozcamos las nuevas regulaciones que ya sí seguro te van a afectar como usuario a partir del próximo año en 2024. Así, desde el pasado 22 de enero, todos los patinetes eléctricos que se comercialicen deberán, por ejemplo, estar certificados para su uso, de modo que posean unas garantías de calidad y durabilidad mínimas exigibles. Pero además llegarán también ese mismo año 2024 nuevas regulaciones de uso. La DGT asegura ya que los VMP tendrán en un año que llevar avisador acústico y, en caso de usarse para mercancías y otros servicios, incluir del mismo modo un avisador acústico de marcha atrás. El objetivo es que al moverse eléctricamente sin ruido, muchas veces no son percibidos, por ejemplo, por peatones u otros usuarios de las vías. Del mismo modo, la DGT asegura que todos estos vehículos deberán también llevar a partir de 2024 catadióptricos frontales blancos en ambos laterales en un color blanco o amarillo auto y traseros rojos. Además, la luz de freno deberá estar diferenciada o combinada con la luz trasera.